Todas las alitas, hamburguesas, hot dogs, boneless, todo lo que te puedas comer infinito hasta que te vayas rodando de aquí por solo 189 pesitos. Como sé que a ustedes les gustan mucho todos estos restaurantes de come todo, pues hoy nos venimos a Rebel Wings muchachos. Uno de los come todos más famosos también de aquí de la Ciudad de México. ¿Qué te ofrecen? Pues miren, alitas por lo que dice el nombre y pues bueno, miren, no se los voy a hacer más largo. Ya saben lo que nos espera, alitas, todo lo que nos podamos comer, simplemente tenemos que ver si vale la pena que ustedes vengan a gastar 190 pesos a este lugar. Obviamente para que esto sea muchísimo mejor muchachos, pues tenemos a Don Álvaro y a Tabito aquí acompañándonos obviamente porque pues ellos dan su mejor opinión también. ¿Ya está listo Don Álvarito? Listo, pues vamos entrando Miguel. ¿Qué te parece? ¿Listo? Pues vamos entrando Miguel. Vamos entrando y a ver qué nos encontramos, qué sabor tienen las alitas. Acuérdense que yo antes de dar la primera masticada, vuelo el huesito a ver qué olor tiene. Pues Miguel, pues vámonos Miguel, de una vez. Y pues ahora que saben esto muchachos, no me hagan nada más que decirles que... Hola muchachos, sean bienvenidos a este es un bonito canal. Pues ahora sí gordito, ya hicimos la entrada, vámonos para allá. Pues vámonos vénganse, vámonos ya. Vamos, vámonos. Ya estamos dentro del lugar muchachos, miren, acá sinceramente una cosa chida es que tienen como un menú come todo. Vas a poder comerte todas las alitas, todos los bonles, todas las hamburguesas, todos los hot dogs que tú quieras. En el menú lo vas a encontrar como un al infinitas, así que eso es lo que vamos a estar pidiendo. Tiene costo diferente de lunes a viernes, o sea, de lunes a miércoles me parece que está en $139. De jueves a domingo me parece que está en $189. Y eso sí, algo que como que no me agradó tanto acá fue que básicamente nos dijeron que para iniciar tienes que pedirte forzosamente una hamburguesa o un hot dog. O sea, no puedes iniciar tú con un orden de alitas, sino que es así de, ah, pues quieres el come todo, pues vas a tener que comerte de inicio una hamburguesa y un hot dog que no sé de qué tamaño están. Porque si están muy monstruosas va a estar difícil que sigas comiendo más alitas. Y si también está gacho, porque si tú nada más quieres alitas, de pronto va a ser como de, pues me tengo que echar a fuerzas una hamburguesa. Pues, muchachos, miren, si está gacho que te obliguen a comerte una hamburguesa o un hot dog al inicio. Si son al infinitas, ¿de qué se trata? Miren, dentro del menú también van a encontrar bebidas, así cervezas, vas a encontrar sidra, tritones, de todo. Tienen de todo, muchachos, para que tú puedas pedir. Este es el menú que nosotros pedimos, el al infinitas. Justamente aquí dice todas las alitas, bonnes, burgers, hot dogs, papas y vegetales que puedas comer. Como les digo, lunes y martes 139, de miércoles a domingo 189. Y miren, lo padre al menos es que de las hamburguesas que te puedes comer, puedes pedir cualquiera de estas, ¿no? O eso es lo que nos dijeron de inicio. Y pues de hot dogs nos dijeron que tenían dos tipos, que era uno de tocino y uno hawaiano. Entonces, pues vamos a ver cómo vienen. Ya llegaron las primeras cosas, don Alvarito y Tavo se pidieron, miren, una caguamona, muchachos. Ellos dos se pidieron su caguamona. Yo sé que todavía no es viernes, muchachos, jueves, pero una caguamita al iniciar la comida, pues te levanta el ánimo. Acuérdense que es jueves, entonces en jueves hay que levantar el ánimo. Una caguamita bien fría, yo me la pido al natural porque no me gusta preparada. Tavo se la pidió preparada porque a ellos sí les gusta de sabores. Yo soy clásico, natural. ¿Y qué hora? ¿Por qué se pidieron cerveza o qué? Ah, pues bien fácil, porque pues hoy jueves esta chela salió como nos gusta, gratis, porque Miguel paga. Salud. Miren, muchachos, ya llegaron las hamburguesas. Estas son las hamburguesas que te dan de inicio. El hot dog del Tavo tiene muy buen tamaño, la verdad. Y miren, esta es la hamburguesita. Esta es la carne de res, viene con salsa barbecue, unos aritos de cebolla, su quesito. Y además creo que un detalle importante es que el pan es diferente, miren. Este se siente más como un pan de este como para paninis, ¿eh? No se siente como pan de hamburguesa, entonces a lo mejor le da un saborcito especial. Viene acompañado de sus popitas. Don Álvaro ahí tiene su hamburguesita, véanlo. Chéquenlo, ya le va a echar hasta katsu. La vamos a preparar con un poquito de katsu, una hamburguesa. No le pongo mucha porque no soy muy fanático, pero con eso. Y le vamos a dejar su pan, porque es un pan muy diferente. Este sí, aquí sí me dejaron anonagado con este pan porque yo no lo había probado. Espero que esté así como se ve, bien rico. Híjole, mi vida. Bueno, pues, con provechito, muchachos, si se les antoja, pues déjense caer por este rumbo. Ahorita va a aparecer la dirección. Ay, güey. Fíjate que tiene buen sabor. Y como yo digo, con sus papitas, cual debe de ser. Yo me pedí un hot dog para ser el único y diferente entre Miguel y mi papá, porque ellos pura hamburguesita, entonces yo me pedí un hot dogcito hawaiano. Vamos a darle crán a ver qué tal está, ¿no? O sea, está de buen tamaño y se ve bien hasta ahora, pero vamos a probarlo. Lo que es el pan y la salchicha no se siente de mala calidad, porque yo pensé que se iba a ser como de una muy chafón por el precio, pero la verdad es que se siente muy rico y trae como el jamón enrollado, entonces le da muy buen sabor. Trae como una salsa, pero no sé si es salsa barbecue, pero hasta ahora viene. A ver, muchachos, probemos la hamburguesita, porque la verdad es que la cara que hizo mi papá fue sorprendente, ¿eh? A ver, veamos. Sí está bastante rica, ¿eh? Justo el pan se siente diferente, o sea, sí la muerdes y el pan te sabe muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bien fuera la carne, miren, tiene buen grosor la carnecita, no sé si se alcanza a ver en la cámara. La carne tiene buen grosor, trae sus aritos de cebolla, trae su salsita barbecue. Yo sí le agregaría un poquito más de ketchup, porque sí trae como que muy poquita salsa barbecue, pero bastante buena la hamburguesita para ir iniciando. Aunque sigo insistiendo, está bastante grandecita como para que te la metan de cajón de inicio, ¿no? Y de ahí en fuera, fíjense que estuve probando las papitas, y las papitas no sé qué pasa, pero me saben un poquito raras. Tienen como un saborcito a carbón. No sé, como si estuvieran ahumadas, no sé cómo decirlo, pero saben raro, saben raro. Es un sabor más bien que no estoy acostumbrado. Tal vez a muchas personas dicen este sabor les encanta, pero a mí, no sé, me sacó de onda porque no estoy acostumbrado a este sabor. Pero de ahí en fuera, pues miren, vamos iniciando con este menú de todo lo que puedas comer. Pues muchachones, llegó nuestro segundo platillo. Alitas, ahora sí, alitas. Yo me pedí unas alitas de salsa jalapeño, pero creo que se equivocaron, muchachos. Me las mandaron de mole verde. Ya ven que ya probamos las de mole, mole original. Pero esta es mole verde. No lo van a querer, pero miren. Y aparte, ¡ay, no chingues! Estas son alitas como para comerse unas 50, pero dejen probarlas a ver qué sabor tienen. Y acuérdense, siempre hay que oler el hueso para que no tengan una mala experiencia. No huele. Pero, ¿qué creen? Para este mole verde me faltó el arroz. Así como dijo Octavo con el mole. Porque en serio, nomás le falta su arrocito en un lado. ¿Saben a mole verde, a jalapeño? Para nada. Miren, yo me pedí unas sabor mango habanero y maracuyá. Y huelen un montón a maracuyá. Eso sí, huelen un montón a maracuyá. Pues del tamaño sí están chiquitas. La verdad es que sí tiene razón mi papá que están chiquitas. Pero vamos a ver qué tal de sabor, qué tal están. Vamos a ver. La alita está bien. A mí me gusta así. Que siente lo doradito y lo suavecito de adentro del pollo. Para mí está perfecto. Coma salita. Del sabor, creo que es mucho el sabor a maracuyá. O sea, lo dulce. No tiene como ese saborcito picocito que uno buscaría. Pero no es tan mal. O sea, no está mal. Sabe bien. Nunca había probado así con maracuyá. Sabe muy rica. Miren, muchachos. Yo me pedí unas lemon pepper. Ya saben que mis salitas favoritas son las lemon pepper. Solamente que hay un dato que sí se los he dicho. Y a ver si recuerdan. A mí las lemon pepper me gustan cuando son fritas. Y ya después le echan como mantequilla. Y el lemon pepper así, pues básicamente secos. Estas de acá como tal, pues vienen bañadas en salsa lemon pepper. La verdad es que las veces que he probado estos tipos de salsas lemon pepper. No me terminan de agradar por diferentes razones. Como el sabor del limón. Que es muy intenso. Y así. Pero a ver, probemos. Y miren, respecto al tamaño. Sinceramente sí. Sí están chiquitas. Pero miren. Como es un cometodo, yo diría no importa. O sea, el tamaño no importa cuando sé que me puedo comer 45 alitas por el mismo precio. Justo como dijo Tavo, la alita está como entre un crujiente y suave al mismo tiempo. Por dentro está muy suavecito la alita, cosa que se agradece. Y en cuanto a la salsa, que miren. Si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre unas alitas y otras, simplemente son las salsas que llevan. Es muy poco común que te encuentres diferencias en cuanto al pollo. Es más normal que te encuentres diferencias en la salsa. Aquí, por ejemplo, la salsa de lemon pepper, la verdad es que no siento que tenga tanto sabor. Sí te da un ligero toquecito a pimienta, pero de ahí en fuera no te da tanto sabor a lemon pepper. Cosa que pues es lamentable, pero bueno. Miren. Hay muchísimos más sabores de los cuales ahorita vamos a pedir. Y pues ni modo, a acabarnos estas y a seguir comiendo. Miren muchachos, ya llegaron todos los demás que pedimos a la mesa. Ahora nos pedimos, miren, nos pedimos cada quien una orden de alitas y una orden de boneless. La verdad es que aquí ya no sabemos ni cuál es de cuál. O sea, el único que tenemos que sabemos de quién es son estas de acá porque el Tavo pidió cajón. Si no, la neta, no sabríamos cuáles son. Y miren, reconocemos las cajón porque traen este polvito justamente, eh. O sea, si no trajeran el polvito, la neta, pues quién sabe cuáles fueran cuál. Pero pues a ver, pues ahora sí que agárrense las que más se les antojen y pues hay que comer. Según esto pedimos habanero, pedimos de todo un poquito. A ver, yo lo primero que voy a probar es un boneless. Está rico, pero de nuevo, esto yo creo que es crítica constructiva. Más para Rebel Wings que como queja de lugar. Yo siento que las salsas como que, no sé, siento que están rebajadas o algo. Porque no he encontrado una salsa que me haga, que me dé un sabor que me haga decir, no hombre, esa es la buena, eh. Hasta ahorita, como que son salsas y punto. No he encontrado algo que me, que me asombre muchachos. Pero bueno, esa es mi opinión. Pues yo, llegó el segundo platillo. Y, ¿viste qué? Bumbless, bumbless o cómo se llaman. Bumbless. Bumbless. Pues miren, unos muy negritos. Ya nos confundimos, ya no sabemos de qué son, pero lo voy a probar. Qué fabuloso. Bumbless. ¿Qué pasó? Ay, está como que no me gustó. El sabor de la salsa, no. No me cuadró. Está como que mi paladar dice que no. A ver, probamos esta que no le gustó a mi papá, pero una bien bañada. A ver, ¿por qué no le gustó a mi papá? ¿Qué está pasando? No sé ni de qué son. Yo creo que son los barbecue. Pero sí tienen un sabor rarito. ¿Ya le sentí bien? Sí son los barbecue. Nada más que la cobertura justamente del bumbless tiene un sabor rarito. Como medio amargo, medio raro. No sé qué sea, pero sí. Esto está raro, ¿eh? Esto está raro. A ver, pues vamos a probar el bumbless maldito, ¿no? Que le hizo cara acá a mi papá. Vamos a ver. ¿Saben qué? Es la barbecue, pero tiene como un toque ahumado. Sabe como ahumado, o sea, el carboncito. Me supo exactamente como a la papa cuando la probé. Así al ahumado del carbón, me supo. Sabe, creo que es más penetrante el sabor del ahumado que del barbecue. Pero eso sabe. La verdad es que a mí, pues, más o menos, es muy penetrante. Es muy, no sé, es penetrante el sabor del carboncito más que la barbecue. Entonces, más o menos, ¿eh? A ver, vamos a probar la cajún. Bueno, esto sí pica. A ver si tiene el toquecito picante. A cajún no me sabe mucho. Me sabe... No, esta sí está picocita. Está picocita. Órale, Cuacu, si eres el que quería picocitos, vas. En las primeras, pues, no, como que no estoy de acuerdo. Pero a ver esta. A ver esta, vamos a ver esta. Si me ven con cara de feo, es que no pasó, ¿eh? Ay, es que sabe ácida. Es la madre. Es mi madre. Ay, cabrón, no. Ay, yo soy malo para ácido. Ay, hasta la lengua. A ver. A ver, probemos ahora el paules maldito ahora de este lado. La quiso que mi papá sacara su... A ver. No está ácida. Bueno, sí, un poco. Y creo que esa acidez es la que hace como que pique. O sea, porque estás así comiendo y como que estás así... Pero de pronto como que no te dan ganas de hacerle como mi papá. Porque sí está como acidito, ¿eh? Está acidito. Pero creo que es la salsa que ha tenido más personalidad de toda la noche, ¿eh? Ahora sí cero y van dos. Voy con estas otras que no sé de qué son. Pero si en verdad no pasan la prueba, yo con la pena, ¿eh? Ay, esa madre de ácida no me gusta. Huele bien sabrosa la ala, mira. ¿Esa está ácida o no? Menos que las otras. ¿Esa qué te sabe? No, no sabía nada. ¿O será que ya me tengo imprimida la otra, pero... No, la verdad es que esa no sabía nada, hermano mío. La verdad, ¿eh? Ni pica, ni dulce, ni nada. Pues muchachos, vamos a seguir probando todas las salsas que hay. La verdad es que, miren, a mí la cajón, a mí sí me picó. Siento todavía la lengua así muy enchilada. Yo creo que más bien ahí lo que sucedió fue que... Miren, sinceramente, cuando el chavo, el que nos está atendiendo, vino y nos trajo las alitas, como que ya no sabía ni cuáles eran cuáles. Y ya de pronto vio esas como más oscuras y le dijo a Tavo, ¡Ah, esas son las cajón! Esas llevan un polvito. ¿Quieres que te les eche el polvito? Y les echó el polvo cajón. Pero, sinceramente, yo creo que esas eran las Molotov, que eran unas de las más picosas de aquí. Y todavía, pues, con el cajón, pues, doble picor. Entonces, yo por eso quedé enchilado. El Tavo dice que no le superan a nada, pero bueno, miren. Vamos a probar las demás salsas y ya ahorita, al final del video, les decimos cuáles fueron las que más nos gustaron de sabor. Miren, muchachos, seguimos comiendo y ahora me pedí un hot dog con tocino. Pero, miren, un detalle curioso es que no sé si desde hace rato les dije que sabía algo raro. O sea, les dije que los baules tenían un saborcito raro. Les dije que las papitas sabían raro. Miren, esto se los digo simplemente porque queremos ser bien honestos con ustedes. Porque quiero que sepan que estos videos son honestos con ustedes. Ya detectamos, estuvimos pensando bien a qué sabían estas papas. La verdad es que las papas y los baules tienen un saborcito como aceite del económico. Aceite muy económico. Incluso llega a darte. Gol de las chivas, banda. Gol de las chivas. Eso. Ahora sí, después de ser interrumpidos por un golazo de las chivas. Otra vez casi gol, pero bueno. Ya déjenme grabar, chivas, por amor de Dios. Miren, lo que nos sabe es básicamente como si fuera un aceite barato, muchachos. ¿Saben cómo? Básicamente saben a gas las papas. Saben como cuando tú pides algo flameado. O sea, digamos que pides este hot dog y te dicen el hot dog va flameado en la mesa. Entonces te ponen así el quesito y arriba te pasan el soplete así. Y cuando te lo pasan muy, muy cerquita el soplete, se le queda cierto sabor a gas a la comida. A eso saben las papas. Como a gas, como a ese tipo de gas. Si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia de probar justamente la comida sopleteada, van a saber a qué me refiero. No son mis favoritos esos sabores, sinceramente. Y también los baules honestamente tenían ese sabor. Y a mí creo que eso fue el detalle que hizo que los baules no fueran mis favoritos de aquí para nada del mundo. Gordito, ¿qué fue lo que más te gustó a ti de la comida de hoy? Pues mira, para mí la hamburguesa está del uno. Buen sabor, el pan muy diferente al que he comido. Tenía muy buen, o sea, hacía una buena combinación. Y luego las alitas que pedí yo de jalapeño, pero que me salieron de mole verde. Tenían buen sabor, buen olor. Esas dos cosas, para mí, ni qué hablar. ¿Tú, Tabo Ken, qué te comiste? Pues miren, yo me comí dos hot dogs haguayanos. Yo creo que como diez minialitas y dos baules. ¿Qué fue tu favorito de todo? Mira, yo la verdad es que yo podría decir que las alitas de maracuyá nada más que con que picaron un poquito más. La verdad es que el sabor del maracuyá me gustó mucho, pero le faltó ese saborcito picocito. Que tenían las de habanero. Las de habanero, creo que sí picaban un poquito más. A pesar de que esas eran según mango habanero con maracuyá. Pero no era más de maracuyá. Yo creo que sí, las de maracuyá. Pues muchachos, yo también me comí. Miren, ya todavía no me como este hot dog. Ya la verdad, ya me siento bastante llenito. Me comí en un aproximado, yo creo, de unas 10, 15 alitas. La verdad, yo sí estuve, come y come alitas. Los baules, como les digo, pues la verdad, nada más comí uno que otro, como unos tres. Los 180 ya fueron pagados. O sea, la verdad es que si ustedes quieren ir a un come todo, yo siempre les voy a recomendar que vayan a comer, pero con ganas. O sea, si van a ir a un come todo, de verdad vayan con hambre. Porque muchas veces sucede que van a un come todo y de pronto se piden un hot dog y ya se llenaron. Y pues el hot dog que les pudo haber salido más barato, les termina costando lo del menú come todo. Si yo les dijera qué pidan aquí de salsitas, la verdad es que la salsita, la Rebel Búfalo fue mi favorita. Creo que tiene muy buen sabor, está bastante rica. Y de ahí en fuera, miren, la cajón, a pesar de que me enchilé brutal, yo creo que sí es una de las salsas que tienen muchísimo más sabor de todas. Sí fue como que la que tenía más sabor. De ahí en fuera, la hamburguesa, como dije mi papá, estaba buenísima. Si ustedes quieren disfrutar del menú, come todo como nosotros, miren, hay diferentes Rebel Wings por toda la ciudad de México. Nosotros venimos al que está en la avenida Zaragoza, casi esquina con avenida República del Norte, algo así me parece que se llama. Que es la que te lleva hacia la avenida Carmelo Pérez en Ciudad Neza. Está aquí justamente abajo del puente que cruza la Zaragoza. Recuerden que el precio del menú come todo es de lunes y martes de $139 y de miércoles a domingo de $189 pesos. Y pues bueno muchachos, espero les haya gustado, espero que se lo hayan pasado bonito. Y pues ahora muchas gracias a todos los miembros del canal que están apareciendo de este lado. Gracias a todos los que se han resuscrito, de verdad muchas muchas gracias, se los agradezco de corazón, aunque ya no los he mencionado. Si alguien más de ustedes se quiere volver miembro del canal, en la descripción del video van a encontrar el link donde podrán hacerlo. Si ustedes dicen Migue, a mí me encantaría ser miembro del canal, pero no puedo, no se preocupen, un simple like, un comentario, con eso es más que suficiente muchachos. De verdad con eso, les agradezco la vida entera. Y pues ahora no lo olviden muchachos, yo soy Migue. Yo soy Don Álvaro. Yo soy Tavo y eso fue La Garnacha que... No, no es cierto, yo soy Tavo. Ustedes son los mejores y nos vemos en un próximo video. Bye, bye muchachos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!